Buenas noches. La alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano han modificado de manera inequívoca el panorama político de la República Dominicana. La denominada Alianza Opositora Rescate RD viene como un movimiento telúrico a sacudir a un PRM que se sentía y aún se siente en aires de un triunfalismo, que se verá drásticamente mermado en el proceso municipal a celebrarse en febrero. Analicemos el panorama. La alianza ha concertado acuerdos en más del 90% de las alcaldías y distritos municipales, entre ellos los principales del país como el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. Este escenario garantiza dos cosas. Primero, que aquellos que se perfilaban como posibles ganadores en sus demarcaciones consoliden de manera definitiva su triunfo. Y, en segundo lugar, que aquellos que se verían en desventaja frente al PRM ahora tengan posibilidades reales de competir. De lo que estamos hablando es del aumento de las probabilidades de triunfo de todos los candidatos que han sido incluidos dentro de esta alianza. Además, 17 senadurías se han concertado, dentro de ellas las del Distrito Nacional y la de la provincia Santo Domingo con Cristina Lizardo. Es, en definitiva, una situación que coloca al PRM en serios aprietos. Pues, en las principales provincias del país, como la capital, Santo Domingo y Santiago, aún no tienen definidos quiénes serán sus candidatos a senadores, por ejemplo. Y, en el ámbito municipal, coloca contra la espada y la pared a muchos de sus alcaldes. Pues, solo debemos de recordar que aquellos alcaldes del PRM que fueron a primarias terminaron siendo derrotados, como fue el caso de Manuel Jiménez o José Andújar. Por lo que, podemos inferir que esa puede ser la suerte que corran muchos de los alcaldes que no se presentaron a primarias, pero que, como dicen, le tienen el agua puesta. La suerte está echada. Y febrero es la antesala de mayo, en donde puede ocurrir lo mismo que en el 1996, donde los dos líderes tradicionales le levantaron la mano al Nobel. Ahí está el asunto, de nuevo. Tenemos dos líderes tradicionales y uno nuevo. Haga usted sus cálculos. Buenas noches. Usted tiene la palabra.